Somos un grupo de hombres que fue abandonado por sus novias. La única forma de olvidarlas es vendiendo por másoportunidades.com todo lo que nos recuerda a ellas. Bueno, yo vendo esta taza porque yo ya no la necesito. No importa. Te odio, Valeria. Volvé. Esta es la pizarra que compramos con Marina. Ella hacía los corazones. ¡Los vasos! Cuando se lo iba a regalar, ella me dejó. Tiene una foto original, ¿eh? ¿Por qué son tan rubios? Vos también sos un poquitito rubio. Yo no, ¿lo conozco o no lo conozco? ¿Me decís que no? Se dio que sale. No, esto no sale. ¡Vendí! ¡Vendí, muchachos! ¡Comá, Marina! Entren a másoportunidades.com Categoría novios abandonados y llévense todos estos productos. ¡Vendí, muchachos! ¡Vendí!